Por parte de los pares de familia de toda la comunidad, el beneficio que nos trajo del mobiliario y de las mallas, sobre todo porque muy pocas veces, debido a la distancia, a que estamos muy retirados de la ciudad, no nos llega la ayuda. Entonces sí es para nosotros muy importante que el presidente nos haya tomado en cuenta y nos haya apoyado. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación a Anabel Martínez, directora, gracias por ser nuestra anfitriona. Muchas gracias a Cristal que me acompaña, una niña muy especial, ¿verdad Cristal? Igualmente a la presidenta municipal por un día, gracias a Mónica, a la presidenta de la sociedad de padres, la señora Norma Ituarte, igualmente a Seri Bonicón de Mata y a la señorita Mayra Lisbeth Vitela, a la síndica municipal Anita Vega y al niño Martín Alvarado, perdón, es el joven Martín Alvarado, el jovenazo Martín Alvarado, igualmente al director del FAIR, a Mayeto Medina y al director del FAIR por un día, Marcos Gallegos, gracias Marcos por acompañarnos. A Mónica Natalia Ortega, la presidenta municipal por un día. Este evento para nosotros es muy significativo, dado que elegido el 10, el kilómetro 86-4, ha sido una de nuestras prioridades. Hicimos la pavimentación a la entrada, igualmente la iluminación y seguiremos trabajando con ustedes. Este jardín de niños Donald, que es un jardín unitario, que tiene 35 niños, no por eso deja de ser importante. Recibe el apoyo educativo para inscripciones de parte de ahí del municipio. Y ahora, por medio del FAIR, estaremos entregando 40 sillas de madera, 8 mesas, 74 metros de mayasombra, 90% verde, y 6.6 de metros de mayasombra, 95% de protección de los rayos del sol. Para nosotros, no importa dónde se localice la escuela, hemos buscado, y hasta las más lejanas, y muchas veces pongo de ejemplo, aquí ha elegido el 10, de cómo las comunidades rurales tienen que sumarse a la modernidad. Para saber que vivimos en una ciudad progresista, en una ciudad moderna y bien equipada, es necesario que exista un solo de licias, es necesario que la modernidad llegue a todas partes, y qué mejor que sea en la infraestructura de la escuela, donde va lo más preciado que tenemos todos los padres, que son nuestros niños. Muchas gracias, muchas gracias, y vamos a proceder a la entrega. Muchas gracias, Cristal, por acompañarme. Muchas gracias a todos ustedes. Acompañando al presidente, a todo su equipo de trabajo, y darnos cuenta que el presidente de verdad está haciendo algo con nosotros, aunque esta comunidad, como ya lo mencionaron, está un poco alejada, aquí está la prueba de que estamos haciendo todo lo posible por ayudar a nuestros niños, porque desde ahí es donde se forjan los valores, sus principios, y la niñez es una etapa muy bonita, de la cual se van a llevar muy bonitas experiencias. Una de estas, les puedo asegurar que va a ser inolvidable, el decir que el presidente les dio sus sillas, sus mesitas, y los alentó a seguir adelante, a seguir estudiando, a echarle muchas ganas, y de aquí siguen muchos años más, siguen muchos años de estudio, muchos años de esfuerzo, y de ganas de salir adelante. Gracias.